El día del balón, un, dos, tres, un, dos, tres Si René sigue como va, vamos a tener que ponerle violínia Con violínia va a entrar Si eso sigue así, es con violínia No, 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 después del juguetazo del fiel No te lo voy a mostrar Acabó, sí Ahí viene el aeropuerto internacional de las Américas Un gallo que pretendía viajar a Estados Unidos Y no lo dejaron viajar por bullos A ver, kikiriki Y andaba sin pasaporte como está mi amiga Brenda ahora mismo Yo no entendía todo ese reglamento de las cosas que no debe llevar un viajero en su maleta No entendía, pero ya no entiendo todo Es que llevan hasta sancocho, salami, llevan plantas, no, ¿dónde están? El dominicano se lleva hasta 15 pesos de verduras ¿Qué tú haces con verduras? Mira, yo vi un video de alerta aeropuerto Donde agarraron un dominicano Que tipo, ya casi lo estaban sentenciando Porque tenía un pote lleno de una vaina Que él no sabía explicar lo que era Una vaina ¿Y qué era? Pero si una persona Cuando lo llevaron a la vaina A la laboratoria A la laboratoria Era un pote de avizuela con dulce Que una tía de él le había mandado a una hija que tenía Ya no sabe Caramba, señores Un salami ¿Qué hace un salami para Estados Unidos? Sí, sí Un salami Morcilla Morcilla Un pote de cromo Un chile Diablo Se pasa Tampoco así Yo me llevé una gallina guisada ¿Una gallina guisada? Hochi Hochi se llevó una gallina guisada ¿Qué va, Álvaro? Hace mucho, ¿no, verdad, Hochi? Hace mucho Bueno, cuando yo viaje para los Estados Unidos Yo sé lo que yo me voy a llevar Esa gallina de Hochi era para don Francisco Diciendo que no saldrían En un desnudo En ninguna película Por más dinero Por más dinero que le den Porque la única persona que puede ver su cuerpo Es su marido ¡Ahhh! ¡Oyeme eso! ¿Qué combina, Marito, de eso? No, pero es verdad Yo sé que ella A la Lisa No va a hacer eso En ninguna película va a hacer esa vaina A ella, en ninguna Yo estoy seguro ¿Y por qué? Porque nadie la va a contratar a ella para eso A nadie le importa A nadie le interesa Que la llamen de Hollywood Que la llamen de Hollywood A ver si... Para que haga una película como 365 días A ver si ya no lo va a hacer Mira, Robertico la llama y se encueja ¿Qué no? ¿Qué no, Monolay? ¿Por su cuarto? Sí, lo va a hacer La ley de la ley de los que tiene dinero Pero que... Sí, pero nosotros lo sacaron El otro día Lo engulla Yo creo que si Hollywood la llama Si Hollywood la llama No es por... No es por... Su... Su fanatismo o amor No va a ser por dinero Va a ser por la posición de actriz Mundial En el mundo entero la van a conocer Eso no es nada Eso es trabajando Pero hay que respetarle sus puntos de vista Imagínate Ahí vi al hijo del presidente del Liceo Con unas declaraciones muy arrogantes Ricky Ravello debe bajarle a la arrogancia Diciendo que Palito de Coco Se parece a Orlando Cali En verdad son declaraciones arrogantes Pero hay que reconocer que se parecen Hay que reconocer que se parecen ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Orlando Caliste Y Palito de Coco No, pero ¿cómo que se llama? Ricky Ravello Ese hijo del... El presidente del Liceo Ah, yo pensaba que era hijo de la sala de Ravello Es que me da que los toros Es poppy Es poppy, sí, es poppy Hola Ay, tengo una buena Ay, 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 ay Hay que ver que los hombres solteros Van a guisar esta Navidad Daniel Luciano No, pero soy soltero No, no lo digo por ti Si no, para que tú opines Porque todo el mundo se está yendo para los Estados Unidos Están llegando Es verdad Están llegando todos esos hombres Pero no pueden venir para atrás Es verdad Entonces las mujeres de ellos en Navidad Van a estar solas Atención, 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 atención Es verdad, es verdad Aprovecho eso que dice Para decirle al pueblo dominicano Si quieres sacar pasaporte Ándale rápido Porque casi no hay Es una estampida de personas Sacando pasaporte Para irse para El Salvador Para después coger para Guatemala Guatemala para México Y de ahí empujar Y de ahí empujar Y de ahí empujar Señores, los pasaportes Cuando no me vean saliendo aquí Cuando no me vean saliendo aquí En la opción 13 Callate, Brenda Que se me ha olvidado lo que voy a decir Cuando no me vean saliendo aquí Ustedes saben que voy a estar dando pata en Guatemala Hay gente que entiende Hay gente que entiende Que yéndose para Estados Unidos Se les resolvió la vida Cuidado Cuidado Allá se coge más lucha que aquí No es decir que usted va a llegar a Estados Unidos Y ay, ya llegué a Estados Unidos Yo soy rico No es así Allá hay gente que Aquí hay gente que están mandando cuartos para allá Familiares que están allá Cuidado Y aquí Y aquí uno chiripea en cualquier cosa Aquí Pero allá donde tú vas a chiripear Tú vas a dormir Si tú no tienes familia que te ayude Tú vas a dormir en un parque Pago un par de veces No cree usted que llegué a Estados Unidos Ay, ya yo soy en la alfa Estoy aquí Y no Y como están en el gron Y como están en el gron Y en todos lados Atracando igualítico que el grito rey Igualítico que el grito rey Dejan los carros en En, 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 en En, 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 en En los aros lo dejan en los aros Ajá, en los aros lo dejan Y a todo el mundo lo encuerren Por eso están incautándola pa sola y de todo Para que ustedes vean Es verdad que en el brontado está atracando Está fuerte Pero ya sé que usted va a decir Esto me lo dijo Rafi Yo tengo que decirlo Hay que ver la competencia que tienen las mujeres con la cartera Compran la cartera 500 pesos en la Duarte Y le escribe en Gucci Para que parezca No, pero mira Yo prefiero No, pero yo prefiero Yo prefiero Que la mujer de 500 pesos por la cartera Y que le pueda meter 20 mil dólares a dentro Ah, que de 20 mil dólares por la cartera Y no le puede meter 500 Eso es verdad Eso es así Bueno, díganos ¿Qué es lo que hay? Hay un estudio que ha revelado Que los atracos se han incrementado Más en el día que en la noche O sea, los atracadores no están saliendo a atracar ¿Y por qué? Porque tienen miedo que si salen Lo atraquen